venga vimo de momento tampoco lo vamos a usar para gran cosa porque es que un segundito y nos vamos a fin en el capítulo nos quedamos a las puertas elinge daños de malefico graves a dos enemigos a ver son zonas que no hemos visto entonces vamos a luchar contra los piratas bueno esperate que se golpe normal ya con golpes normales se me han olvidado otros que me estoy acordando ahora y ahora intenta hacerlo si y donde desembarcan los pingüinos es mi pregunta nada se les ha ido la olla sin mas vale quiere convertir a mira mira aquí podemos esto vamos a ver marceline perdón que serian los paramos asi que me gustaria echar un vistazo a esto nunca lo habia realizado vale estamos echando un vistazo a todos los lugares isla helado desembarcamos yo tambien lo he visto estando ahi que yo me acuerdo yo me acuerdo en su momento cuando veraneaba con mis padres no se como se llamaba pero bueno por este igual ha sido para la columpiada maxima no quiero desembarcar lo veis lo veis como pirata bueno bueno hemos hecho una misión ahi que por fin aqui tardo menos luchando que intentando esquivarlos queréis luchar no? sois tonti a ver arenques y ya esta y este lugar que le eches es contigo ya no puedo hablar no? bueno bueno he visto dos perfecto ahora y ahora a todo lado sabes ya como a ver tenemos el tapon que fíjate que absurdo ellos con sus cosas vale pues no hacia falta ir para alla pues chicos y tipo aunque no nos darán nada pero bueno ahi esta vamos me ha gustado mucho y de verdad que gracias me invito a que le eches un vistazo esta es la cara pero claro no quiere discusiones en ese momento y mucho menos en vacaciones ah si esta esta todo entonces durante poco oh eso si aqui nos dan bastante dinero eh y chicos tenemos el ultimo ping se lo carga seguro y por ultimo jake mejoras o dinero que tenemos para mejorar las habilidades que daba por hecho anda mira donde estamos alli fijaos que no lo habia visto y alli tenemos un cofre eh muy atento que ha pasado aqui ah pues es un cambio de dimensión parece donde no es el juegazo de la y completar todo lo posible que igual este cofre contiene grandes cosas o igual no imagino que ta sabemos donde esta el ultimo pingüino que es aqui y por verlo pero es que ya digo que podria estar aqui horas y horas no se porque pero he soñado que perfecto porque esa musica tan esta musica no entiendo oh que locura dios madre mia me ha destrozado la vida oh que miedo me das vale por parte no se que pasa cuando lo matas no tengo ni idea estaria guay misterio saltamos para ahora solo tenemos un objetivo nivel puede ser eso ahhh vale marceline a chavales que le gusta la dinamica de juego y si te gusta la hora de aventuras creo que esta hora es la pues no me lo estas diciendo en serio tio ahi estamos dos muertos los paramos y posteriormente ya completar la misión de fin paramos igual por el camino encontramos mas basura aunque creo que es por aqui donde esta el pingüino el barco pirata intratables a dia de hoy ya sabeis que fortnite es lo que engloba pues ya esta misión cumplida barcos eh cuidado y lo que vamos a hacer va a ser eh darle aqui que lo quiero comprobar bonificación de super no se que vale se supone que esa barco a muy poquita entonces bueno al menos por esos que han estado votando positivamente que me me gusta contaros misis eh el tiempo que lo estas haciendo dado eso tampoco lo esperais de mi asi que bueno iniciamos algunas misiones secundarias y de hecho no me pone que la misión siga activa creo que se ha buggeado en el momento claro no se si se ha buggeado el rey hielo porque imagino que los pingüinos los podria dejar alli nocturna cuidado que aqui es lo tipico que se me complica el juego ya veras todo tocatarices para luego bueno y si no ya lo harai yo pues fuera de camara igualmente vale embarcamos y mira tenemos un cofre ahi los paramos sirve para eso como puedes pretender 10 de 10 su madre la del pueblo me quedaba uno y dejaban todo hecho una porqueria pero todo pero una porqueria es decir he estado completando el juego asi que muchas gracias uy te estan metiendo con ¿Os acordáis? Aquí abajo daño, ¿vale? Pero, pero sí que está bien ¿Sabes? Sobre todo de cara a ir descalzo por la playa y con... Y pepinillos Vale, bajamos Imagino que en el barco se consigue Alucino pepinillos Los voy a intentar llevar Con rey hielo A ver si hay opción 1400 Toma, 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 toma Nada, mi padre tampoco ha podido decir nada porque se mete En jaleo, porque aquí encima Bueno, y curan a uno de ellos, me cago en todo Que Chuselandia era más grande de lo normal Así que ya está ¿Vamos de aquí? Iros, iros Que está ahí diciendo Por favor, Vegetta, ya vamos para allá Bueno, bueno, bueno Lo cura, Maxim Vamos, ¿no? Y nos han dado una habilidad también de Marceline No, no, no No hay forma de La isla de De la inundación En fin Chistes malos aparte Ya sabéis que hay alguna de misión Hombre, complica Ahí Yo no puedo... Fuerte desde ya A estos dos A ver, tampoco es tan complicado Por lo que voy a decir El juego está muy bien Lo que pasa que, bueno Pues hay fallos típicos De juego de este estilo Que tampoco No sé cómo es No Ah, de darle sueño a un enemigo Cuidado, eh Ahora ese, pero bueno Ya Al tiempo Nada Marceline casi al máximo también Vale, falta Porque sabemos Donde se dejan los pingüinos ¿Vale? Too easy Demasiado sencillo Y 7 de 7 Un saludo Porquería De los tíos Ya fuimos Sí, aquí fuimos Aquí hemos venido también Perfecto Ola del hielo Permite que haya congelación Tendrán que disfrutarlo E igualmente Para los peces Por ejemplo La gente que tira cosas a misión Increíble Vamos a luchar contra el barco pirata Y yo me acuerdo que mi madre Le... Vale, pues A ver Se supone... Recoger Amigo Aquí hay arena Por ejemplo Se me ha olvidado Estoy haciendo otra misión Pues se come una manzana Y posteriormente Episodios más tarde Creo que ya de la segunda temporada A... Igual hay que traer los... Los pingüinos Aquí a la izquierda Está mi casa Pero me gusta más Porque la... ¿Qué va a pasar? Un ton, ton, ton Un suelo Ya está Vimo Cargabilidad Vamos Esta fantástica serie Que en un principio No iba a ser serie Pero entre unas cosas y otras Hemos acabado Contra el primero que pille Vale, esto por aquí Un ataque normal Zanas normales, tío Bueno, pues salud Afin Un poquito Este fantito No sé el nombre exacto No al juego Que es que eso no lo sé En cuyo caso estaría guay ¿Sabes? Porque me parece... Aquí... Aquí he alucinado un poquito ¿Eh? Vale Bueno, bueno Acabo de flipar En colorines Trivegeta Que fumar Peches Se completaba la misión Venimos aquí De hecho, si os fijáis Hemos completado la misión Como... Parece ser Que la... Este es un combate chungo Porque al menos Son más fuertes Necesito Que no tengo más Aquellos que lo valoran Lo apoyan Y continúan conmigo Cada día Dicho esto Que después de tantos años Como que por dentro Perfecto Y ahora Jake Hacemos atacciones Madre mía Acabo de despertarme He desayunado hace nada Atacciones en la playa Y demás Nocha Y fin A los dos de la derecha Sería de plásticos Y demás cosas Que no cuesta A este sitio A este tampoco es tan complicado Porque lo tengo Listo Hala Uno por aquí Esto nunca habíamos luchado Contra estos enormes No porque En fin Son fallos Que me cabrean mucho Son fallos Son fallos Absu... Cortos Si acaba aquí Me parece corto Pero si que es verdad Que me habían dicho Aquí Se viene El enfrentamiento De fin Esa curar Da la sensación Que dice Se me bajan los FPS Vale Se viene el combate Yo pensaba Que íbamos Si os soy sincero Ya que estamos Aprovechamos esto Perfecto Cuando veo que a lo mejor Apoyáis una serie O que tiene pues Más público de lo normal Aquí estamos Vimo Enchúfale Me hace gracia Vimo Porque creo que no tiene No, 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 no Todavía no El tap... Dios Gira Porque estaba la tortuga Gigante esta Simplemente por ellos Pues Si que merece la pena Por si a alguien le interesa Embarcamos Podemos coger aquí Los pececillos estos Vale Hay los estos que han dejado La playa Hecha una porquería Y meterle la lata ¿Sabes? De lo posible Vale Si alguien dice Yo vegeta no lo quiero Tú no lo cuides Pero Esa rumbo Hacia allá Vale También por... Eh... A ver Aquí tenemos más Hacemos ataque especial Normal No Porque No afecta En la continuidad De la partida He visto He visto Misiones cutres Y luego Yo daba por hecho Que la basura Ya está Estaba esta Mira que Digo Bueno En el último episodio Voy a intentar Como... Sabes Te dicen como Bueno Dentro de... Han hecho un pelín corto Mejorar lo que pueda Los personajes Ahí estamos Pues nada Los piratas Más cutrecillos De la historia En fin Va a hacer un ataque Super mega especial De la muerte A los dos Ah bueno Este pueblo Claro Imagino que cuando Baje la inundación Teníamos posibilidad De venir a estos sitios Con esto Cuidado Se supone Que podrían Indicarte Tantos tal Llévalo Ataca Ataca Marcelino Ya está Del país Claro Pero bueno Al menos Sabes Los que estén De vaca Lo típico Que dicen A ver Tira esto Ahí al mar No va a pasar Nada Pues igual Te tiro a ti Sabes Podremos Ahora mismo Por los páramos Tendría su lógica Vale Vamos A la isla De los Normal De hielo Todo Ha fallado Hermoso Y luego Está un pelín Más limites Vale Por aquí Si os fijáis Tenemos El cola Llegamos a ver Os acordáis Que una vez Pase por aquí Dije Uy Pues ya con esto Ahora sí que sí Creo que voy a Completar el juego ¿Estáis escuchando? Igual Tengo mi volumen De voz Un pelín alto Pero Una lata Tú les ves Que sí Se lo pasa muy Que divertido Si continuamos Por ahí enfrente Y luego hacia la derecha Cuando veamos mucho verde Al No Golpeamos Sin más O no No Última Salta del copy Así que chicos Aquí me despido Por hoy Si, si, si Ellos son cerdos No tienes que Bueno, yo es que Me plení Van creando Un cúmulo De mala leche Y según me dijo Una suscriptora Winos No sé dónde está La isla pingüino Pero bueno Un jacuzzi Inicial Ahora estoy volviendo A ver en Netflix Nada de fuerza Vale y ahora ya Por último Jake Ataque final Ya está El hongo La secta No sé si lo apreciáis El sonido Pero Digo El capítulo Del elefantito este Que no me acuerdo Más sabemos Si alguien está interesado Lo que tiene que hacer es Tampoco Y los pingüinos Estos tíos Los puedo llevar Bueno pues ya Ya soy yo Que me estoy volviendo loco Por episodio Donde me decían algunos Oye pues Si es que qué tontería También soy yo Tampoco Sí Entonces tampoco puedo Saber si puedo estar aquí Cinco horas para matarlo Aquí Por favor que se acabe La música esta ya Apañao Otro combate conseguido Imagino que con esto Completamos la misión secundaria Teras 4 dicen Justo en ese momento Ya olvídate Si no hables Pero que igualmente Está muy bien Sobre liquidados Además Este dentro de De los límites Que pasa Que sí que es cierto Que esta serie Ha gustado a gente Pero A estos Vale Perfecto Y pingüino La verdad que es una cosa Que No tengo ni Recuerdo ahora mismo Del nombre Que mira que le ponen Le queda muchísima vida El crack Todavía Lo acabo de ver ahora mismo El caso Que en ese episodio Ahora sí Este es el séptimo Eran siete pingüinos ¿Es verdad? Aquí no Sería lo A la isla de Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Va a ser por Ahí estamos Y ahora Voy a usar Iba a usar la habilidad Bueno, 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 bueno Es decir Que a la izquierda No me aparezca Directamente Que luego sí Golpe Perfecto Que os acordéis Por si a alguien le interesa La zona donde estamos ahora mismo Es Lo que sé Hora de aventuras Y la aventura pirata O los piratas atacan Por allí Luego Vale Enchufamos aquí Voy a quitarles a todos un poco Sí, pero yo pensaba que habíamos completado ya la basura Jake Pues Al pepecillo Bueno, sí Nos quedó Está moviendo Además Quiere convertir a Finn En hielo Porque es una especie de habilidad de congelación O finalizará Y por hecho que será algo así ¿Veis? Me indica que la misión es esa No sé dónde los tengo que llevar Pero bueno De momento Para el barco No sé qué Y ahí veo un barco Vale Vemos el último barco pirata Es que no sé si se lo tendríamos que llevar al rey hielo O no No tengo ni idea De poquito tendrás otra nueva entrega Si la quieres No puedo saltar esto A ver Cos Y Y es una porquería ¿Sabes? Que puede ser Coca-Cola Su cervecita Etcétera ¿No? Y se te pone al lado Y nos vamos Vamos a quitar el tapón Y liberar a O Enchufar Con una manzana Y luego se va a una dimensión Creo que ahí estoy viendo otro barco Puede ser No A mi padre Pero en caso que decía Vamos a ver Déjame una bolsa Y mi madre se ponía a limpiar La p... Vale No sé si afecta el que le golpe Podemos coger más arena que de esto Es que es una misión un poco... Daño Lo sabíamos Ya está Ay no Bueno No quería... Ni fu ni fa No sé para qué hace dos Venga A ver si... Que la puedo completar Vamos a ver Desembarcamos Ya empece yo y tal Pero vamos Que la misión ya está hecha Por así... Realmente increíble Aquí chicos Acaba el juego Te dan como... Sinitivo Apañado Vale Estos combates tampoco tienen mayor... Vale Vean Va Intenta... Echar un vistazo a la última zona que te queda Que serían los páramos y tal Más puntos y más Y enchufamos Vamos a mejorar también los personajes Quiero echar un vistazo A los... Vale Y ahora vamos a por el... Paro Sí a ver Es como el lugar más... Da la sensación de ser de los más peligrosos 0 de 3 Aparece de nuevo Que completa 10 de 10 Ya está Esto es todo En un bu... En un bucle Ahí estamos Por ejemplo Nos queda el matar al Kraken Pero claro El Kraken aparece Aleatoriamente por el de... De ella Bueno Cosas de horas de aventuras Continuamos por aquí A pillar así que de verdad Es una muy buena serie Un juego interesante De cierta derecha Parece ser Madre mía ¿Por qué estamos? Tenemos que completar el juego Y por ello traigo este Un escudo de hielo Vaya por Dios Bueno, bueno Me da la sensación De... De... Hello Hey Oh Mmm Como tal Pero no la puedo entregar Ya está Misión Últimamente Se ha quitado eso Entonces ya no sé Cuántos Cuántos me quedaban Para completar eso Sería lo lógico ¿No? En mi cab... Nos quedan zonas Por mirar Por así decirlo Pero que vamos Que lo... De completar la última De vida Para luego Es decir Si fuese más espectacular Pues le decían Me gusta Misión secundaria Sí Porque Vimo tampoco Me da la opción Se viene Hola ¿Qué es esto? ¿Dónde nos hemos metido, tío? Más sencillito Pero bueno, chicos Por aquí tenemos Vale, por aquí es No Es como que... Ah, mira Yo me atento ¿Dónde es? En esta isla Para el tema de... Tenemos que ir hacia la derecha Fin Pues... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, no Eh... Veranito Bueno, depende Ah Vamos a ver Escucha ¿Qué es qué? Tampoco hay más basura Embarcamos Me hará muy mal Espada nocturna Una nueva habilidad Lo que os decía Que hay cofres Pingüinillos Aquí tampoco hemos venido Ya está ¡Hala! A otra costa Mariposa Pues victoria conseguida Y... De cara que Como me puse a jugar Pues dije Ostras, tío Pues hay chistes Que no me acordaba Otros que empe... La del baño Cinematico Otra cosa mariposa Escudito Lo que quieras Y los pingüinos Creo que los tenemos que llevar Al reino de... Un pirata, vale O le quedan dos toques A lo mejor Como dato No sé ¿Dos ambos? Bueno, en serio Acaba de fallar Va, voy a intentar eso Y ya por último Vimo Aunque El Capitan Ya está Se ha bogeado Esquimar de vez en cuando El tapón Que se supone Que hice mención yo una vez Dije Olo, que tortuga más grande Básicamente le tenemos que ayudar A quitar la porquería ¿No? La basura de misión que hay ahí Otro de los pingüinos Ya se va a acabar el juego Seguro que quieres acabar la partida Completamos todo Yo esto no lo sabía Pero ahora de cara Que ya lo sé Continuamos por aquí Piratilla Toma el servilla Para llegar hasta Imagino que por el camino Iremos encontrando Situaciones de esta Donde hay pececillos Esta los paramos Vale, pues tenemos otro pingüino Vamos a luchar Para liberar ese pingüinillo Hay que la misión Ah, no, no Si, los aquellos que la habéis dado Una oportunidad Porque creo que el juego merece la pena Y la serie Si no la ¿Por qué otra vez la música Esta inquietante Si no hay nada Lo tocho, lo grande Lo tenemos Igual por el camino Pero Es que Vale, seguimos por aquí Extraña Pues esto no tiene nada que ver Sabes que la quiero ver Y tiene que ser interesante Pero Los arenques y demás Te vas A los paramos ¿Vale? Que es una A estos dos Han dado dinero o algo, tío Es decir Os voy a decirlo A ver ¿Por dónde leches tengo que ir Para completar esto? El taponcito A veces está que sería lógico Y si no Pues ya me lo diréis vosotros Pero bueno Que al menos sepáis Que el último Tengo ni idea Saltamos Todavía te Te va a decir ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Mira cómo se acercan Mira cómo se acercan A los enemigos ¿Habéis visto? Osim se encontraba Por esta zona De los paramos Y el otro Que bueno Nos falta Estaba por A ver ¿Qué nos dice esta seta? Creo que ponía 10 de 10 Que liada Que tocho Que golpea a todos Automáticamente Eeeh Marceline Golpeame a este Listo Está el tapón Anterior como activa ¿Sabes? Como me ha puesto al principio Que flipemos A ver, a ver, a ver A ver 5 de 7 Todavía nos quedan unos piratillas Vamos a ver Que nos dice Vale, estoy yendo bien ¿No? Dejamos los pingüinos Vamos Vamos Hora de aventuras Y Los piratas del enchirillón Este Se le tira la pinza Los del juego De una forma Que te cagas Ahí estoy yo Escucha Que quiero Si hasta 30 Hacer el ataque definitivo Con Jake Vale Vimo De la derecha Vamos ¿El pingüino estaría en esta isla? Un poco extraña Aquí apartada Ahí estamos A ver Por partes Podemos hacer un ataque En la cama Fíjate tú Que absurdo Pues ese ha sido Mi sueño de hoy Esta zona tampoco Pero pedazo de asco Y yo me acuerdo Que mi madre Una página Ah pero que todavía No hemos completado Si ya está Me lo quito en medio L S En su famo Para luchar Pero no me interesa La cosa es Aquí chicos Por si a alguien le interesa Una vuelta Bueno, 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 bueno Y yo Habíamos completado Uy Por acompañarme En esta serie De principio a fin Ha estado De principio Ponía muy malo Yo es que decía Buah Que ganas de coger Y se levantaban Se iban En Málaga Sabes Que íbamos a alguna playa Y se nos ponía Y se nos ponía al lado Con Vimo El asesino Ahora Jake Ah, por cierto Estuve ley Nueve Infi... Sí, por ayudar Se puede ayudar Es decir, ya ves tú Que no veas Como destroza Ah, mira Escucha Tengo estabilidad Vamos congelación Al menos en uno Nos va a atacar En plan fuerte Que sale ya Con más frecuencia El nueve de Vimo No sé cuál es El nivel máximo Del juego Vale Y por aquí ¿Qué es esto? Cuidado, eh Y es que Que no Eso es igual De cerdo aún ¿Sabes? Hay diez pingüinos Chaval Bueno, pues hemos dejado seis Aquí en esta isla Mira que feliz Que en el mapa Es todo súper grande ¿Sabes? En plan de Wow, que por aquí Sí, por ahí en frente Cosa no acababa tan deprimente Y luego hacia la izquierda Ya está Dejamos de usar la habilidad especial Aunque siga comentando Me está cabreando La situación anterior De no haberme enterado yo De especial Y te cagas en la bragas Mejor entrega Que han hecho de este juego Así que personalmente Me ha gustado Hay cosas que cambiaría Lo han ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¡Vamos! Me habría parado un poco más A ganar Llevarte una bolsita al lado ¿Sabes? Podríamos echar un vistazo De qué se trata A ver qué nos dice Este trocito de chucha Que igual luego ¿Dónde le eches esto? ¿Y qué es esto? Vale, aquí tenemos Otra misión secundaria Que Que igual es cú Ah, sí Yo creo que es lo lógico Sino que después del combate De los piratas Autonomía a mi padre Eh, bueno Le decía el nombre de mi padre Como le llaman a mi madre No voy a decir Como le llaman a mi madre Y a lo mejor Ni conseguir Y nos vemos En el siguiente Gameplay Ya no puedo más Esto da pie como No tengo ni idea Y me fastidiaré un poco Que sí, que sí, que sí Tiréis cosas en el mar Que da mucho asquete ¿Sabes? Estar en el mar Y encontrarte con Porque Y otro barco pirata Vaya, vaya Porque está muy, muy chula ¿Vale? Yo ya que La vi hace tiempo Ahí episodio Igual luego continu A ver, mamá Sí Pues tampoco esperéis A quien que es Vamos, yo mal Al de la izquierda Bueno Y no Pero ¿Por qué no? Que la gata tenía cagadera Y que se me cagaba En ese Vale ¿Y el vegetal era necesario? No Vale Al principio Cuando ve una misión secundaria Coge la misión secundaria Es decir Selecciona Si le dices algo a alguien Todavía el padre de familia De la otra familia Vale Cargamos un poquito Perfecto A todos aquellos Que habéis apoyado Hora de aventuras Y a su vez comentar Que en el anterior Siete pingüinos Típicos combates Típicos combates Que no podemos con ellos Como si fuera una bañera No sé Algo más Esta isla de la derecha Al cien por cien Lo que le hice Era principal Al cien por cien Combate Queremos lucha Mira que bonito No, no Pues aquí no hemos venido Cien por cien seguro Lo que os digo Que da la sensación Con Vale, vale, vale Forever And ever Tati, tatati Tati Ha funcionado Especial Completado Último barco pirata Final Si, si, si Iba a hacer seguro Y Plink Ya está Eran seis pingüinos Aquí tenéis otra misión secundaria Seguramente algún pingüino más Hay en esta zona De acuerdo En Chuchelandia Un pingüino Vamos a ir por la derecha Que creo que ya los paramos Si las moscas Si tenemos un combate final Eh Y un poquito más Vaya tú Vamos a usar la habilidad especial Un bailecito Que hoy es el episodio final Tira los arenques Tipo de pez Vaya Pues no Yo creo que automáticamente Se acaba el juego Veremos una cinemática Y el juego Aquí a la derecha De hecho Hoy he soñado Fijaos Yo nunca suelo soñar Ah mira la vida que le queda Creo que todavía Muy bien Aquí tenemos mini pueblecitos ¿Qué está diciendo? A ver Hablamos con este Tenemos opción De matarlo como tal Uy Ahí estamos Si antes hablo de aquí Esto de aquí No sé qué es Vale Pero bueno Aquí ya sabéis Donde está el último pingüino Ahí estamos Ya habíamos hecho De los últimos Ataques Vamos a empezar Contra el mar O te estampo Contra la arena A día de hoy Yo por ejemplo Antes porque era más chaval Vamos a ver Quita el tapón Y la vas Bueno pues Gracias Veremos que sucede Creciente 30 Estaría el último De los pingüinos No sé exactamente Eran 7 pingüinos Yo pensaba que eran 7 Eran 7 Creo que os he dicho antes Bastantes Bimo Ataque normal No me pongan la misión secundaria Como algo activo O sea Levantarte Irte a los T Por donde hemos ido Antes La isla esta anterior Y Tiba Fin y Jacob La gente nos destroza Y quedamos con unos parguelas De mucho cuidado Yo Como completamos Sabéis La estoy completando Por todos aquellos Que a lo mejor Les ha gustado el juego Y demás Yo diría que sí Hielo La misión secundaria Porque me gustaría Me gustaría verla Se les ha ido un poquito De las manos No quiero llegar Hasta esa zona He visto Más Y especial Hielito guapo A esto Bueno el juego Tiene algunas cosas Que igualmente Sabes Son un pelín Pues Nah Así es mejor Lo del hielo Y nos vamos Vaya tú Que lastimita Esta Y esto que le he chichado De lo que parece Abrimos Os acordáis Que en uno De los episodios Os acordáis Que A un enemigo Y tirar Todo lo que Pues Yo que sé Este es un Estoy hablando Yo de otras cosas Y al final No lo he dormido No lo he dormido Ya lo lógico Imagino Imagino que Una seta Un hongo En toda la cara Estamparle La lata de cerveza Vale hemos mejorado Esta habilidad A ver que tal ahora Vaya Golpeando Amigo mío Del dicho al hecho Hay un trecho Padres Exacto Nuestros héroes Flipan con el baile Y automáticamente Se cura la vida Me estoy Flipando Vale Que te dan habilidades Y tal Que pasa Que como tampoco La serie Uy Mira que susto Para mi Uy Vale Va a ser interesante Esta zona de habilidades Y así Lo vemos 6 de 7 Vale Es el lugar Más épico del mundo Vale Listo Disparo maléfico Oh Sé que dijo Una de las Por eso Digo Que es que Deciría Activamos habilidad No lo sé Igual Mañana otro episodio Pero En principio Que hay por aquí Ya sabéis No tiréis Cosas al mar Ahora sobre todo Que estamos Vale Y ya está Marceline Ataque fuerte A este Fuera No sé O sea El Kraken Si que es cierto Te va a enseñar Algo pues Así Vale Esta es Ya está Perfecto Congelado Infectado De algún modo Pero no sé Cual Vale Me estoy volviendo Loco Es cosa mía Tío Que Que Más pequeño Sabes Entonces yo veía eso Y no podía decir Normal entre comillas Buah Ahora Ahora Si tenemos un combate Bimo Usa su habilidad Y coge estropecientos peces En menos Yo creo que 20 habría sido suficiente Pues generalmente intento la mañana Sabes Es decir Que me he tomado en el ca... Vale A las muy malas Tenemos que ir hacia... Pero lo veis Por ejemplo ¿Por qué leche no me pone Que la misión secundaria Me la pone en la parte super... El juego Vamos a hablar con ella Vamos a completar la misión Y posterior Y por último Y sobre liquidado Que esto imagino que me da... Que la duración Pero bueno A ver Son... Tampoco voy a demorarme Para completar como objetivos secundarios Como tal Porque tampoco Voy a buscar Mmm... Ahí no sé También es que no tengo una mejorada La otra sí Vale Marceline Según se despierta Que vuelva a pasar Congelados Ala De liberar a los personajes atrapados Y golpeados Los dos muertos Esto me otorga algún tipo de... Hacia este lugar ¿No? Voy a intentar ir para allá Y si por el camino Encuentro más porquería En el día de hoy Nos encontramos En el que posiblemente Sea el último episodio De... Me gusta la dimensión Esa extraña En la que hemos entrado Bueno Lo que os digo En la típica familia Con su sandía Con su mesa Con su latita de co... Esto, ¿no? Para coger este vimo Estoy por coger Y usar la habilidad especial de vimo Que sería curarlos a todos Entonces no sé yo Si tengo por ejemplo Vale Una suscriptora me dijo Que podía cambiar de personajes así Que otro fuera Uy... Sobre liquidado The next level Es eso Pues grosos Pita la oreja Vale Los páramos Hemos llegado Hemos llegado Si no vamos a seguir navegando Y a la muy mala Es como tenemos que ir a todo Pero en cierto modo Me gusta seguir trayendo variedad Y agradecer Pirata de golosina Extraño Perfecto Uno fuera Sin problema Empanado Justo ahí en frente a la derecha tun 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 vale 8 contra estos dos..perfecto no se cuánta vida venga vas a luchar cualquier cosa que hayas dejado por ahí a ver cogemos y atacamos ¿Qué es? finales de cada persona vale especial pero creo que continues ¿Qué está pasando? en los enemigos Marceline, al de la izquierda nos lo quitamos de en medio una cosa es lo que me gustaría ver y otra cosa es lo que surja parece que estoy dando a la B sin más sabes y... no cuesta nada ser un poquito limpios hay una zona por ver que sería la siguiente siempre y cuando nos siga con los escuditos estos empezamos por el capitán quitarle un poquito completar luego la historia principal o quitar esto creo porque ahora sí vale y tendría que dar toda la yo no sé no sé cómo se conseguirán los arenques un elefantí que se se aparece este jugador, bueno este personaje iluminado vídeo, serie, no lo sé, chao chao pero intentad cuidar el mar dentro de tenga poco ataque a este de la izquierda porque vamos, acompañarme y dejad un me gusta si queréis que entregamos más jueguecitos que están aquí en hora de aventuras entonces yo me acuerdo cuando verañaba con mi un comentario que me dijo lo siguiente aquí es que me fastidia vale, tenemos que dar a los dos de la derecha que nos interesaría vale, empezamos una misión que consistía en quitar el tapón y así liberar a todos los habitantes de O fijaos, te tienes que meter por los prados dios mío vegeta vale, Finn está en buena dirección aquí podremos ah, todavía no completar la misión de los piratas vale, y por aquí luego a la izquierda a ver, es que la distancia parece que si sabes que algún día desprenderé contra golpe hacer todo lo secundario, etc. como hicimos por ejemplo en God of War yo siempre os digo que el pingüino me dijeron justamente eso que el pingüino comerme pues tu porquería o clavarme bueno, en un futuro a lo mejor muy lejano ¿sabes? vuestros hijos bueno, en fin y a 300 metros acabamos de momento sueño no, pero el juego sea mucho mayor pero bueno, chicos muchas gracias ya nos quitamos al menos a todos uy, que pensaba que se había caído el auténtico navegante y nos quedó un pingüino técnicamente no eran seis ya le queda, si os soy sincero sabes, te lo vas encontrando a estar dándolo todo de interacción del juego va, en serio me está diciendo en serio pero bueno, bueno juego o cualquier cosa, no lo sé, no lo sé yo doy por hecho que sea una cinemática guay a ver, voy a hablar con molinos extraños pero por qué la música tan épica, sabes si no está pasando nada no cambio entre todos los personajes para llegar al que quieres ahí estamos bueno, ya si que no es necesario bueno, si, mira que... de verdad, parece una tontería pero a mi en mi cabeza ahora mismo y vamos a completar el juego finalizar partida si zona de hielo para que se enamore no me gusta para mi agrado pero bueno, igualmente nos hemos saltado algunas cosas secundarias que haríamos si le puedo congelar pues listo evitamos que ataque y hacemos ataque bueno, bueno, una boya sin más pero bueno, lo que os decía que cuidan los mares que no a ver, está bien la habilidad pero imagino que la que con esto liberas me gustaría encontrar el último bar a fin, Jake bueno, ha estado bastante chulo tampoco mayor dificultad ahora mismo la verdad que tan personaje lo estoy completando por esa gente pero si hubiese gustado más el juego posiblemente me habría un humor especialmente increíble ah, el bots full que está completo basura bueno, tío oh, por dios por dios por un futuro vuestro si, que vengo a hablar con este hombre ahora si, ah, amigo mío ha habido un fallo de y yo encantado porque quiero darle prioridad a esa serie y... estamos los arenques de sobra a ver último barco pirata espérate que hoy al final y ya por respeto a los demás sabes yo no me tengo que a lo mejor bueno y que sería esta quitar el tapón así que venga vamos a echar un vistazo a... vale y según esto estamos aquí porque tampoco la podemos entregar luego ahí a la izquierda y la de trueno es que nos aumenta sabes, tenemos para varios ataques y de hecho creo que aquí vimos carga flap 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 flop flop flap 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 pip pip No, no, no. No, no, no.